Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer un producto de imagen el otro día hice uno de, os enseño que hay más modelos hice uno de texto con otra página que hay para reconocer a un hombre maltratador por la forma de hablarte, yo le metí modelos de cosas que dicen los maltratadores, que dicen los psicólogos que funcionan así, cogí 10 frases y cogí 10 frases amables ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? cosas amables, te pasa algo y luego cosas, yo qué sé, en esta foto no te ves tan gorda, por ejemplo, eso viene una frase no es que lo diga yo, viene una frase de los psicólogos que dicen que se lo dicen para empezar a a minar la autoestima de la persona a la que quieren maltratar, le estás llamando gorda sin llamarle gorda ¿vale? Entonces al principio es todo, te quiero mucho, eres muy guapa, muy guapo todo, todo es así y luego ya vamos bajando entonces hay proyectos de texto, que es el que estoy diciendo el más fácil es insulto, que lo hice también insulto y palabras bonitas guau, porque el reggaeton es bonito e insulto, pues pues imagina todo lo que puse hay de imagen, que es lo que vamos a hacer, de audio que hice en un domingo, que era detectar reggaeton de música porque el reggaeton no es música, le puse reggaeton y música puse reggaeton y lo detectaba, vamos, no sabía cuando estaba escuchando reggaeton, cuando estaba poniendo reggaeton y cuando no es música el proyecto de postura que es muy divertido, ¿vale? proyecto de imagen, pues me tengo de descarga imágenes no sé qué distinguir, lo han hecho de flores antes lo he hecho de cometas y estrellas fugaces, que pueden ser parecidas ya lo hice de planetas robozos y planetas... es muy chorro el que voy a hacer pero mira, no es tan chorro satélite natural y satélite artificial, es muy fácil de distinguir pero no hay que enseñárselo la luna es un satélite natural el tipo de archivo que entiende esto a lo que voy me voy a documento, creo una carpeta que se va a llamar satélites ¿vale? y aquí voy a crear una carpeta que se llame artificial y natural a ver, un poco chorra pero bueno, no es tan chorra quiero decir, una idea va a aprender lo que quiera este es natural, ¿no? o este es la luna venga voy a buscar fotos de satélite FOBOS y DEIMOS ¿no? son los satélites de Marte fijaros que FOBOS es muy pequeñito muy muy pequeñito y es deforme bastante deforme ¿vale? los formatos que admite esto es los formatos que admite esto es JPG si os descargáis un archivo de otro formato webp no os va a dejar y DEIMOS si os fijáis también es deforme no es redondito es redondito ¿vale? y le han dado un montón de caña ¿oy o no? ¿qué le han dado caña? le han dado golpe meteorito y eso el webp no me va a dejar venga, satélite de Júpiter IO IO es de Júpiter hay, a ver Júpiter tiene un montón de satélite pero que se vean desde aquí hay cuatro que de hecho yo voy cuando empiece a salir ahora en verano con el telescopio iremos algún día y los veremos IO, Europa, Arranímedes y Calixto ¿vale? hay un satélite que se llama Europa que son los visibles se ve una bolita así que es Júpiter rosita se ve algo del color y se ven cuatro estrellitas alrededor que obviamente no son estrellas Europa, satélite si pongo Europa no y se prevé que a lo mejor en alguno pueda haber vida porque es una bola de fuego bastante caliente una bola de piedra bastante caliente rodeada de agua y por ahí lo que se ve es el hielo ellos creen que creen entonces lo primero que hagamos cuando lleguemos allí será ver a ver si hay vida una vida muy 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 simple pero vida al fin y al cabo pero ya os digo no se sabe ni se va a saber lo que no me gusta es que no hay ninguna foto de verdad todo esto son simulaciones pero bueno ya está que vamos a hacer que no quiero web un 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 sistema de esto que se me ha ocurrido que estaría chulo genera imágenes con el gen craft y meterlo en esto a ver si y mete imágenes de verdad y a ver si el mismo distingue que imágenes tan generadas con inteligencia artificial y cuáles no sería como engañar la inteligencia artificial poco decirle oye que esto lo ha hecho tu un amigo tuyo vuelvo a repetir esto lo estamos haciendo ahora y hace cinco años no se podía hacer y no sé si sois conscientes del adelanto que supone esto yo creo que no pero esto para los para los que nos dedicamos a la informática es una brutalidad que yo en clase pueda enseñar principios de inteligencia artificial y no solo principios porque podría enseñar un montón de ecuaciones y hacerlo en papel no que yo os enseñe ejemplos y modelos es un bombazo que ustedes da igual y os quedáis dormidos porque todos aburren que pena yo sé que hay dos o tres personas aquí que si están aquí que lo van a aprovechar y por esas personas estoy dando clases yo digo los demás los que no quieren ir a estudiar oye poneros las pilas un poquito está grabando un vídeo para que lo escuche todo el mundo es que me da igual que venga la inspectora que venga el director y mire esto si no quieren no quieren natural artificial subir eso está muy guay porque aquí lo único que tiene que hacer es natural coge esto ah una cosa hay que dejar un archivo fuera ¿vale? por ejemplo este ¿por qué? para luego probar ¿vale? no ponerlo en el entrenamiento y luego probarlo tengo que tener archivos de prueba para ver si el sistema funciona funcione satélite hemos dicho natural los demás los cojo y luego hay que tener una foto random hay alguna foto que no las acepta porque no tienen el formato correcto me da igual y luego tengo aquí hoy lo he perdido artificial me va a dar error me da igual hoy solo hay cuatro bueno ya está no creo yo que eso influya mucho lo va a hacer bastante bien lo acabo de entrenar ¿vale? yo que soy natural o artificial artificial ya lo veo archivo y ahora voy a coger él la imagen natural y voy a ver lo que me da natural 100% ¿lo veis o no? el artificial artificial 100% o sea que lo distingue perfectamente ¿termináis? ah, pero ya lo hemos hecho exportar modelos subir modelos me mandáis esta URL y el próximo día el rollo va a ser y que vaya a coger movi no pero bueno ya está ¿qué vamos a hacer? copiar espérate hay más formas de guardarlo guardar en drive y descargar el proyecto como archivo el próximo día no me digáis es que no hemos podido o no sabemos dónde está el modelo o tienes un cero como un como una patata de grande no me digáis no me digáis no me digáis